En un instante en Cofradía Cortés, a donde han asesinado al presidente del patronato de la colonia San Jorge, Orlin Castro. Y en el lugar adelante, Orlin. Así es, buenas noches, licenciada César Mejía, María Arteaga, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Estamos completamente en vivo a esta hora de la noche desde la colonia San Jorge. Esto en el sector de Cofradía, hace unos par de minutos, una hora aproximadamente, han asesinado al presidente del patronato de este sector. Podemos observar el cuerpo que está acá tirado en entrada de una vivienda, correspondía al nombre en vida de Germán Altamirano. Aquí han llegado hasta acá, este sector, los elementos de la Policía Nacional Preventiva, quienes están reguardando la escena del crimen en estos instantes. Su inspector espera aquí de las autoridades para hacer el levantamiento de esta persona. Así es, estamos en la perspectiva para que se realice el levantamiento gabarico conforme a ley. Era el presidente del patronato de la colonia San Jorge, ¿verdad? Así es, manifiesta la esposa, que él era el presidente del patronato de aquí en la colonia San Jorge, del sector Cofradía. ¿Cómo fue la muerte de su inspector? Al parecer, dos individuos en una motocicleta se dispararon sin mediar palabra. No tenemos más información. ¿Hay alguna evidencia como casquillos en escena? Es afirmativo, ahí hay varios casquillos de armas de alto calibre. Bueno, muchísimas gracias a los elementos de la Policía Nacional Preventiva de este sector de la San Jorge. Podemos observar el cuerpo del presidente del patronato de acá, el sector de la San Jorge, quien correspondía al nombre en vida de Germán Altamirano. Acá, a las esperas de las autoridades de medicina forense para que se haga el levantamiento respectivo de ley y el cuerpo sea trasladado a la morgue del Ministerio Público en la ciudad de San Pedro Sula. Con este contacto a esta hora, con las imágenes de mi compañero Carlos Eldinámico Pérez, desde el propio lugar de los hechos, retornamos nosotros a Estudio Principal. Buenas noches.